Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. Esos es, lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camile, Ana Paula, Bruno, bueno, mis copas por la palabra, voy a ir, César, yo digo Lera, Sateado, Camila, Nadia, Sochi, María Concepción, y Iván, ay, el mundo también, explútenme mi dedo, wey. UPS No se permiten criminales Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Oigan criminales Deten a siendo víctima de la pirateria ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu tele te daría el castigo aterrador No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.